Un pensamiento genera una emoción, esa emoción genera una energía, genera cambios químicos en el cuerpo, esos cambios químicos en el cuerpo y ese cambio en su energía atraen otros pensamientos y esos otros pensamientos traen emociones, cambios en el cuerpo físico y energía. Es un proceso circular del cual yo estoy hablando. Entonces cuando uno busca la magia como una herramienta alquímica de transformación, una magia saludable, de buena vibración, y esta vez lo explico de otra manera, tiene uno que entender que la magia, así sea una magia de amor, de prosperidad, implica siempre un trabajo interior. Por eso es una magia alquímica, como le digo yo, de transformación interior, de evolución, para buscar mayor iluminación interior. Si no, nos quedamos con pensamientos de baja vibración, con emociones de baja vibración, nuestra energía cae, nuestro cuerpo físico se ve afectado, se enferma o no está bien. Si no, quedamos atrapados en un proceso así a lo largo del día. Por supuesto que también va a haber pensamientos positivos, emociones positivas, y por otro lado, eso va a contrabalancear todo lo negativo también que estamos experimentando. Pero sería muy positivo, cuando uno empieza un proceso mágico, trabajar esto del circuito mental, de pensamiento, emoción, energía, síntomas o manifestaciones en el cuerpo físico, porque todo eso es circular, y todo eso afecta a la magia. Con todo eso, con todo eso creamos nuestra realidad. Con la mente creamos la realidad. Entonces la realidad que creamos no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque la creamos en función de pensamientos tóxicos, pensamiento de carencia, pensamiento negativo, que genera emoción en el mismo nivel vibratorio, que genera energía en el mismo nivel vibratorio. Entonces nosotros con nuestra mente recreamos, creamos un mundo donde está en sintonía todo con cómo está todo en nuestra mente, en nuestra energía, en nuestras emociones. A eso me refiero con alinear o armonizarse uno mismo con el nuevo mundo el cual uno quiere crear. Sé que no es fácil lo que estoy diciendo yo. Sé que cuesta a veces entender estas cosas y es más fácil creer que uno hace un ritual y el ritual cambia todo. Por supuesto que el ritual ayuda mucho, como el trabajo psicológico, como los trabajos energéticos, como cuidar el cuerpo, como un montón de herramientas positivas que tenemos los seres humanos para estar mejor. Pero en un trabajo mágico hay que intentar integrar todo. Hay que trabajar todos esos aspectos. No solo el mundo de los espíritus, porque tú puedes buscar el mundo de los espíritus, de las entidades, de las energías, pero resulta que todos los días tú estás percibiendo un flujo de pensamiento en tu mente que van a generar emociones quizá tóxicas, porque tú no paras de acordarte de algo que te hicieron. Supongamos que tal persona te dejó y te hirió y te lastimó. Tu mente todo el tiempo te lo recuerda. Eso genera una cascada de emociones negativas. Entonces tú puedes convocar al más allá, a los espíritus, a las entidades, a los guías, a los muestros espirituales. Me parece fantástico. De hecho, yo lo hago. Pero hay una parte del trabajo de la cual uno debe hacerse cargo, que es el trabajo dentro de la propia mente de uno. ¿Qué es lo que tú haces con todo ese pensamiento que fluye por tu mente a lo largo del día? Mañana, tarde y noche. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te enojas? ¿Te llenas de coraje? ¿Te culpas? ¿Te entristeces? ¿Qué haces tú con todo eso? Es fundamental hacer algo con eso. Es muy importante hacer algo. Para realmente estar bien y para que el trabajo de magia que uno busca para transformar la realidad dé el resultado adecuado. ¡Gracias! 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 Gracias.